Este es el momento en que en medio de abucheo se lleva ante la autoridad competente por parte de la Policía Nacional esta mujer señalada de hurto a un establecimiento comercial en el Callejón Gutiérrez. La propietaria del negocio, quien pidió la reserva de su identidad, relató así lo sucedido. Estaban dos parejas y varios niños. La señora me pidió prestado el baño, ya estaban tomando cerveza ahí. Me pidió prestado el baño y cuando me di cuenta se le cayeron unas cosas que estaban en el baño. Yo me asomé y vi que las pertenencias de mi bolso estaban tiradas en el piso. Entonces salí corriendo y miré y no estaba la plata. La señora entregó 174 mil pesos. Y eran 400... ¿cuántos? 174 y eran 400 por el otro lado. La afectada asegura que la presunta autora de este robo estaba acompañada de otras personas, entre ellos un hombre que también fue detenido. Yo llamó a la policía porque yo no la dejaba salir. Yo la cogí de la presina del pantalón y no la dejaba salir porque ella era la que estaba en el baño. Yo le decía me robó, me robó. Yo le decía a todo el mundo que me robó. Ya. La propietaria del establecimiento, quien retuvo a la presunta ladrona hasta el arribo de la policía, asegura que fue objeto de amenazas por parte de la mujer capturada. Si me amenazaron. Que volvían. Que volvían y que se las pagaban. Toma. Toma, pariame la puta. No quiero que me dejan. No es pura. La policía a esta hora adelanta las dirigencias respectivas para dejar a disposición de las autoridades competentes a los detenidos. Gracias. 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 Gracias.